Es presente que se lucha por ideales, por principios, por la transformación del pueblo, no por cargos. Se necesita unidad si se coincide en el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, que nunca se piense en el autoritarismo sino en las libertades y construir una democracia, entendiéndose a partir del respeto. Las puertas están abiertas, no se le cerrarán a nadie. Coincide con las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante la unidad y la lealtad que no debe ser a las personas sino al proyecto de transformación y sobre todo al pueblo mexicano. Se debe poner por delante el interés colectivo y no el personal, por legítimo que sea. Las puertas de Morena están abiertas a quienes tomen la decisión de unirse y vengan de otros partidos sin importar que sean partidos de oposición. Abrirle las puertas a mujeres y hombres de buena voluntad. Jefe que está cambiando. Porque la realidad de ahora en el país los está convenciendo. De los ideales, principios de la transformación y actuar contra la corrupción. Y hasta aquí dejo esta idea para que...